Hola que tal amigos, en esta ocasión le estaremos hablando sobre el alfa el jefe que ganó premio tu música urbana de puerto rico Este premio se lo quiero dedicar a la república dominicana que está pasando por un momento muy fuerte que no aguanta más Fueron sus palabras recibir el premio El artista urbano el alfa ganó esta noche el premio tu música urbana de puerto rico Todo urbano república dominicana siendo el primero en ganarlo en el nuevo renglón que habilitaron este año A recibir el premio se lo dedicó a la república dominicana y afirmó que el país está pasando por un momento muy fuerte Gracias a Dios por la oportunidad, gracias por todo lo que está pasando en mi carrera Este premio se lo quiero dedicar a la república dominicana que está pasando por un momento muy difícil Este pueblo no aguanta más que se acabe con el abuso Fueron sus palabras Afirmó que esto es por un futuro mejor Soy de la persona que cree mucho en los jóvenes El intérprete de suave compitió con bullying 47 Kiko el crazy, amenaza y el mayor clásico Tuvo una participación cantando Coronao Un tema en colaboración con Lin Pung Aunque lo cantó solo El artista también se lo dedicó a puerto rico y a los íconos del género La segunda edición de los premios tu música urbana Que reconoce la excelencia de los géneros urbanos Ha sido transmitido por la cadena Telemundo Con la actriz Carmen Villalobos y los cantantes Mau y Ricky De presentadores La urbana santiaguera Nati Natacha logró varias postulaciones Es en diferente categoría y subió dos veces a cantar en el escenario Entre ellas, la nueva canción Me está matando Escrita por Walsh Brazován El trapero puertorriqueño Bad Bunny Liderado con 19 nominaciones En los premios tu música urbana Que se celebra en un coliseo de Puerto Rico San Juan Una velada Que estará dedicada al veterano reggaetonero Nicky Young Hasta aquí el video de hoy Si no estás suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete para que te mantenga entretenido Si te gustó el video Dale like Y activa la campanita ¡Suscríbete para que te guste! ¡Suscríbete para que te guste! ¡Suscríbete para que te guste!